¿Por qué Jesucristo podía caminar sobre el agua? La Biblia nos afirma que Jesucristo caminó sobre el agua del mar de Galilea en un lago de agua dulce en el actual Israel. Mateo 14 al 22 versículo 33 Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca antes de que llegaran al otro lado. Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche él estaba allí mientras la barca ya estaba bastante lejos de tierra firme ya que las olas azotaban a la barca porque tenían el viento en contra. Así que Jesús fue caminando hacia sus discípulos por el agua. Sin embargo esto podría tener una explicación. Sabemos que no es posible que un ser humano camine sobre el agua. Sin embargo una investigación reveló que la hazaña de Cristo podría ser cierta ya que tal vez en ese momento el agua pudo haber estado congelada. Ya que se descubrió que entre el año 1500 y 2600 en el periodo que vivió Jesús se dio un fenómeno de bajas temperaturas cerca de la zona del mar de Galilea. Con este video les voy a pedir que por favor se unan al canal. Los beneficios que ustedes van a poder obtener al unirse al canal pues van a obtener emojis personalizados, videos exclusivos. Eso en el nivel 1 transmisiones en vivo exclusiva. Luego en el nivel 2 que se llama Miendo Brok Poderoso. Ahí voy a estar recomendando su canal de YouTube. También van a obtener videos exclusivos y van a poderme... Ustedes van a mandar, van a mandar ustedes de qué quieren que trate mi siguiente video. Es muy importante que me apoyen uniéndose al canal para seguir creando contenido.